Antes de comenzar, vas a identificar esa persona, esa situación, ese lugar con el cual deseas cerrar un ciclo de tu vida, del cual quieres traer a ti nuevamente los fragmentos de alma que dejaste allí, para recuperar tu alma por completo, para recuperarte de lo que te pertenece. Cierra tus ojos y conéctate con tu respiración. Siente tu respiración. Siente tu temperatura. Percibe los movimientos de tu cuerpo con cada inhalación, con cada exhalación. Permítete imaginar una luz que se forma en el centro de tu pecho. Si deseas, puedes darle luz y color. Siente, percibe, imagina como esta luz con cada respiración se comienza a expandir por todo tu cuerpo. Siente como esta luz se fusiona con tu sangre, con tus células. Te encuentras con cada órgano de tu cuerpo. Te encuentras completamente lleno de esta luz. Imagina como esta luz comienza a salir por la planta de tus pies, atravesando el lugar en el que te encuentras en el que te encuentras en este momento. Y esta luz comienza a tomar la forma de unas grandes raíces, fuertes y frondosas, que continúan descendiendo a través de las capas de la tierra. Tus raíces se conectan al centro de la tierra. Imagina el centro de la tierra emanando una energía de alta vibración, una energía de amor profundo, una energía de compasión. Y la madre tierra, en su infinito amor por ti, comienza a regalarte esta energía de la más alta vibración. Siente como esas raíces están completamente llenas de la energía de alta vibración que la madre tierra te está regalando. Y como comienza a ingresar a tu cuerpo a través de la planta de tus pies. Siente como esta energía de alta vibración llena tus piernas. Tus órganos genitales, tus órganos genitales, tu cavidad pélvica, tu vientre, tu estómago. Como esta energía sube a través de tu espalda. Como llena tu pecho, tus brazos, tu cuello, tu garganta, tu cabeza. Y permítete por unos segundos experimentar esta energía de alta vibración. Entre otros segundos krasaxi... Tienes una energía. ", ¿tienes una energía la gente que nos convierte en la temperatura? El creeps que se ve en la praje. Y, si osicus deja,नad... Agrega la vibración. Agrega la vibración. ahora vas a imaginar a sentir como esta energía sale por tu coronilla formando una burbuja sobre tu cabeza una burbuja hermosa a la cual puedes darle el color que desees percibe como esta burbuja flota sobre ti y vas a imaginar que tu cuerpo se hace pequeño lo más pequeño que puedas y te vas a meter dentro de esta burbuja completamente segura y en calma siente como esta burbuja comienza a elevarse por encima de ti a flotar por encima de ti elevándose completamente y atravesando el techo del lugar en el que estás sales completamente de ese lugar continúa subiendo atravesando las nubes continúa subiendo subiendo y disfruta este viaje que estamos haciendo hacia la fuente creadora de todo lo que es continúa subiendo subiendo atravesando las capas de la tierra sube más y más te encuentras en el universo subiendo a través de él y en tu burbuja cómoda y confortable puedes ver planetas estrellas galaxias disfruta este viaje y continúa elevándote subiendo más y más comienzas a atravesar capas de luz blanca y luz negra sigue subiendo a través de capas blancas y negras sube 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 elévate más y más comienzas a atravesar una capa arcoírica sube a través de cada uno de estos colores vibrantes y llenos de vida disfruta tu viaje y continúa elevándote a través de ellos comienzas ahora elevarte por una capa dorada continúa subiendo 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 llegas ahora a una capa de color rosa esta es la ley de la compasión que continúa subiendo a través de ella sube más y más y más y puedes comenzar a ver como finalizando esta capa rosa hay un portal de forma triangular emanando una luz blanca incandescente nos comenzamos a acercar de forma segura y tranquila a este portal en nuestra burbuja y podemos ver del otro lado esa luz blanca incandescente te acercas cada vez más al portal y lo atraviesas y sientes como tu burbuja comienza a deshacerse por esta luz blanca incandescente y sin miedo continúa subiendo a través de esta luz sube más y más a lo más profundo creador de todo lo que es yo te pido que nos lleves a lo más profundo del séptimo plano de existencia ahora que podamos experimentarlo sin miedo sin culpas sintiéndonos completamente seguros y a salvo gracias disfruta de este lugar blanco cálido y amoroso allí puedes pedir todo lo que anhela que anhela tu corazón sin expectativas únicamente todo lo que viene del amor incondicional creador de todo lo que es yo te yo te pido que realices una reparación en el alma rota de cada una de las personas que está conectada a esta meditación que sanes su alma que la restaure a su origen perfecto hecho está hecho está hecho está que la restaure que la restaura y que la restaura Creador de todo lo que es, te pido que recuperes nuestros fragmentos de alma, todos aquellos que se encuentren en personas o lugares, te pido que retornen a nosotros, al lugar que les pertenece, completando nuestra alma a su origen perfecto. Y te pido que todos los fragmentos de alma que no me pertenezcan, retornen con amor, al lugar que les pertenece, hecho está, hecho está, hecho está. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Te perdono y me perdono. Te perdono y me perdono. Te pido, Creador de todo lo que es, que nos muestres tu más alta definición de lo que es y lo que se siente el perdón. Sintiendo que es posible perdonar y ser perdonados. Que lo merecemos, que lo experimentamos sin miedo y sin culpa, que nos sentimos a salvo cuando perdonamos y cuando somos perdonados. Que esta definición sea la perfecta definición de la fuente divina que se instale ahora en nuestros cuatro niveles de creencias, en cada célula de nuestro cuerpo, en cada área de nuestra vida, para nuestro más alto bien, de la mejor y de la más elevada manera. Gracias, gracias, gracias. 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 Que todo sea sanado, perdonado y liberado desde el amor infinito de la fuente divina. Te pido, creador de todo lo que es que envíes amor incondicional a cada una de las personas que estamos conectados, en esta meditación en esta meditación, que podamos experimentar lo que es y lo que se siente el amor incondicional. Gracias. 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 agradecer por esta experiencia, por esta experiencia de luz y de amor incondicional y vas a comenzar a salir de esa luz blanca e incandescente y poco a poco vas a ir bajando a través de las capas de luz rosa, de luz dorada, continúa bajando por la capa arcoírica, tranquilo, tranquila y en calma, llegas al universo, te acercas poco a poco a la tierra, atraviesas las capas de la tierra, las nubes, te acercas poco a poco al lugar en el que te encuentras, atravesando el techo de este lugar, ingresas a tu cuerpo a través de tu coronilla, respira y siente tu cuerpo como aún continúa conectado a la madre tierra a través de tus raíces, centra tu energía en tu corazón y escucha los latidos de tu corazón. Dale gracias a tu corazón por cada latido, dale gracias a tu respiración, date gracias gracias a ti por estar viviendo esta experiencia humana de la mejor forma que sabes hacerlo, sin culpas, sin miedos y siempre desde el amor, porque te tienes a ti. abrázate, reconocete como una fuente divina perfecta, porque de allí vienes y estás hecha, hecho a su imagen y semejanza. abrázate, por eso tú también eres perfecto, aún con lo que llamamos defectos, estás haciendo lo mejor que puedes, respira. respira, sin abrir los ojos, reconoce tus piernas, tus brazos, mueve tus dedos lentamente, tu cabeza. César... ¿no, qué, 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 qué intuación...? CAD por